Vamos adelante damas y compañeros Vamos adelante por supuesto Porque el tiempo en premio es el señor Unas rulitas para Tocha mi banda Hoy estamos por supuesto innovando De este ladito Con la maravillosa tecnología es el señor Vamos adelante les vamos a presentar Este mita por supuesto Un éxito de todos los inalcanzables de la cumbia Para saludar a mi compadre DJ Chaco Por supuesto diseños Antony y toda la banda Para mi compadre Ismael Romero Si señor, vamos a ver Viene que el sabor Este tema ya nos dimos un éxito Allá en Santinés Sabatepa, si señor Vamos a mandar Que, 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 sabroso Rondero Viene que lo viene que sabor Voy con mi compadre El famoso Saki Y el chica Y el chica Y el chiquita Vamos a bailar la cumbia Y el lamento del indio, si señor Bailamos Venga suave Con sabor Ahora Viene, 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 viene Pero viene de sabor Venga dice Si me dieron elegir Entre mi vida y tú Elegiré mi vida Porque mi vida es tú Sin a león Hoy de sardilla Callequeros La familia mexicana Si señor Arrándelo Venga suave dice En la calle Nace un callejero Viviendo la vida loca Entre yesca Perico y loquera Callequeros Una familiota Papi donde quiera Venga pa' ese lor y el galleta Ya llegó ese artista Y ese car Oriel Venga pa' Montana Dulcis, Goofy, Francis Ya llegó ese silen Duque Pablo Baca Juárez, Pompeyes Cheque, Gemelo, Chapo Toco, Guachis, Zapo Y toda mi banda Arrándero Arrándero Sonido Arrándero Desde la perla De la mística poblana Acatlán De Osorio, Puebla Esta noche Toda la gente De Marisana Ya presentes hoy Trap, 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 Forever Peca, Peca, Pan, Cicaro Y ahí llegó ese pachuco Y toda La radiomanía Santa Cruzito Uy, Sintepet Vamos allá Arrándero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!